Trabajar de la mano con las autoridades locales es la intención del nuevo director regional de la Fuerza Pública, Luis Ortega Campos. Por esa razón acudió al Consejo Municipal con el fin de presentarse. En ese sentido, los regidores y síndicos mostraron su apoyo a las acciones que se puedan realizar. Además, pidieron más apoyo por los temas de inseguridad que se están presentando en las comunidades y en los centros educativos. Más allá del trabajo de actuar en el momento, también es el trabajo preventivo. Yo creo que ahí es donde entramos todos los actores que usted menciona, inclusive la parte de educación, también tiene que entrar, esperando que a nivel país se tomen otras medidas que también apoyen a la Fuerza Pública. De mi parte, de la fracción que le presento, decirle que estamos aquí con las puertas abiertas para lo que se ofrezca y para colaborar con una institución tan importante para este país y que le toca el trabajo, diríamos que más difícil. Es muy importante retomar ahora que las clases van a ser presenciales para atacar el flagelo de las drogas, las visitas con los perros, creo que eso hay que retomarlo. ¿Cómo hace falta tener un perro aquí en Pérez de León? No que tengan que venir en el Valle Central, de vez en cuando, es totalmente necesario. Y potenciar el PRAE también, el programa de prevención del fenómeno de droga en los centros educativos, resulta fundamental, no sé qué planes tiene el respecto. Y también un poco de los planes en materia de seguridad comunitaria a nivel cantón, que tanto hay que fortalecer ahora, ahora que tenemos más pobreza, que tenemos un aumento de delincuencia, que la gente ha salido más, creo que hay que fortalecer algunos programas desde el Ministerio de Seguridad Pública, con el problema de la reducción de presupuestos, inclusive, como funcionario público también lo oigo. Tal vez la gente no lo entiende, el trabajo que hace la fuerza pública puede ser excelente, pero hay un momento donde ellos llegan, que ahí todo lo tiran abajo, que es en la corte. Entonces, donde nosotros debemos de pedir un poco más de fuerza, es donde, cuando llegan ahí a la OIJ, y tiran todo el caso abajo. Los de la fuerza pública tienen su caso, llegan hasta aquí, pero de ahí no vale nada el trabajo que ellos hacen. Entonces, yo siento que no es algo, y lo hablo como comunidad, lo hablo como un problema que está haciéndose ya a nivel cantón, y se está saliendo. Creo que es bien importante que nuestros vecinos y nuestros habitantes, pues se enteren y que tenemos aliados, ¿verdad?, como lo son los señores de la fuerza pública, personas en las cuales podemos depositar nuestra confianza. Aquí en Pérez Celedón, usted bien lo ha dicho, va a encontrar inseguridad ciudadana, ¿verdad? Es bastante lo que hay, ¿verdad? Es mucho el trabajo que hay que hacer al respecto, pero sí creo, don Luis, que en este municipio encontrará manos y puertas abiertas para poder facilitar o permitir, digamos, todas esas acciones y alianzas, y crear alianzas, estrategias para poder hacer un trabajo por el bienestar de este cantón. En el gobierno local dieron su apoyo al nuevo director regional de la fuerza pública. ¡Gracias!